Listo, listo. Sube de nivel. Lanza bombas. Me sirve un montón el lanza bombas, justamente cuando ya está muerto el basilisco. Pago en la puta, bro, cómo no vi eso. La vez pasada que jugamos me di cuenta, la vez pasada, ayer, que este juego está metiendo cosas relacionadas con el espacio. Así que mucho ojo. Pero cómo subo. Ah, ya me acordé. Así subo. Perfecto. Dios, qué gráficas que tiene este juego, coño. Ey, yo no estaba con un negro. Ya mataron al negro. Por eso es que los negros se molestan y después exigen derecho, hermano. Yo andaba con un negro. ¿Dónde está el negro? No me gustan estas partes, bro. ¿Ok? ¿Ok? Aquí está la réplica de Gaia. Es negra, Gaia. No, qué falso. Ahora, ¿qué es esto que tenemos aquí? A lo largo de la conspiración, para cobrar una copia de Gaia y sus funciones subordinadas. Bro, no veis mi dirección IP. Ah, soy retrol. Idiota. Ah, no, al negro no lo mataron. Aquí está. Mano, qué increíble, de verdad. Qué increíble. Qué hermosura. Ya, Aloy, mientras iba subiendo, le iba echando como el polvo en la cabeza por negro. Ya, voy a dejar los chistes de negro que después me van a funar realmente y estoy jodiendo. Disculpa por echarte tierra en la cabeza, bro. Fue sin querer. Mano, se ve muy bello. Tiene sentido tener a alguien conmigo. Alguien que podría ser hurtado. Esto es en mí, Forl. No hay nadie más. Oh, bien, al fin. Pero, pero qué pesado. Ya, vete, déjame en paz. Me había despegado al chicle este. Vamos a volver a donde habíamos pasado en el primer juego, algo así, ¿no? Oh, vamos a agarrar toros. La punta de la verga. O sea, digo, de la lanza. Ah, ¿qué pasa, pueblo? Llegué. Regresé. Llegaron los más capos. Los más caporongas. Este también salía en el 1, ¿no? Examinar el orbe. Ah, esta lanza es mía. Ah, ya, ya me acordé. Este es Hades, ¿no? O sea, se supone que esta fue la vaina que destruimos al final del 1. Sí, 100%. Lo que pasa es que es algo compleja de entender la historia. Sobre todo cuando estás hablando mientras ves la historia. Y no le haces tanto caso a todos los diálogos. Parece que salió algo malo, ¿eh? Mira, mira cómo se ve la luz aquí, mano. Ahí te voy, San Pedro. Ah, mira, mira, puedo saltar. Oprime el círculo. Perfecto. Ok. Y por acá, por acá. Ay, no te caigas, estúpida. Para equipar el Garfio. Ah, cierto, el Garfio. Ah, no, no, no. Pero allá. Allá tiene más sentido. Claro, claro. Y ahora, ¿cómo cruzo? No sé, lanzo esto acá. ¿Puede ser? Ah, viste. Y ahora, doble salto. Me sirve. Esto es como el parkour de Uncharted. Mucho más falso. O sea, no tan real. Se ve bien bello, bro. Ojalá el God of War Ragnarok se vea así. Pero mejor todavía. ¿Un elevador? Vamos a ver. Un elevador. ¿Y a esto dónde me va a llevar? A la mierda. ¿Qué es esto? Pero no se veía tan alto, ¿o sí? ¿Qué? Bro, no estaba soleado hace como dos segundos. Qué random. Ahora está lloviendo en todo el mundo. Pero cero hate a la lluvia. Amo la lluvia. La batiseñal. Ey, aloy, ey. Vocabulario. Con esa boca besaste a la mamá que nunca tuviste. Creo que sí, este loco Silence tenía pinta de ser malo en el 1. Creo que hubo una escena donde se veía que era como malo. De hecho, no lo matamos. No lo matamos. No, matamos a un bicho que era parecido, creo. No, no, no. Mentira. Silence creo que nunca lo vimos como presencialmente. Creo que este siempre fue como un holograma. Tiene como unos punticos en la cara que hacen como la lluvia. Pero se ven raros. No parecen gotas de lluvia, ¿sabes? Y te daría ansiedad tener como agua en la cara. Yo creo que te tendrías que pasar la mano 100%. Pero mierda, ¿qué fue ese sonido? Hablar con Marathi Bard. Mucha cinemática. Igual que en el 1. Juegas dos segundos, película. Dos segundos más, película. Ok, no destruimos a Hades. Sino que va al oeste prohibido. Ahorita que veo la vestimenta de esta gente, me pregunto. Si uno es famoso y te pones una vestimenta así, seguro te ves refacherísimo con una vestimenta de mierda. Pero, si eres un puto pobre, te pones esto y te dicen, ¡ay, qué ridículo! Pero si se lo pone Bad Bunny, es Dios. El Rey Sol también lo habíamos visto en el 1, si no me equivoco. De hecho, lo tuvimos que salvar porque unas máquinas lo querían matar. Ay, gracias por la lanza, pero ya tenía una, crack. Cuando te dan un regalo que no quieres. La cara de Aloy. Que no le gusta, no sabe cómo decir. Esto es una puta mierda. Métetela por el culo. El mejor regalo siempre es dinero. A nadie le disgusta el dinero. Si no saben qué es regalarle a alguien, dinero. Depende. Si es para una mujer, cuidado con regalarle dinero. Porque puede que te diga... ¿Tú crees que yo soy una puta o qué? Te tiré el dinero por la cara. Me pasó. Tampoco hay que regalarle perfume. Ya lo hice también. No funcionó. Quitaste lanza de Aloy. Obtuviste lanza de campeona. Ah, me cambiaron la lanza. Ok, ok. Habla con Abad. No, ¿tenía que hablar con él? ¿O no? Ah, mira, me puedo saltar la cinemática. Ay, es verdad. En este juego. Habían como varias opciones. Yo me acuerdo que... Me estoy acordando de que en el 1. Cada vez que había como elegir una opción. Siempre habían como respuestas. Para intentar sacar más conversación. Y habían respuestas bien cortantes. Así como para irte para la mierda. Tipo, bueno, háblame sobre la embajada. Y yo le ponía, no. Hora de irse. Yo necesito irme. Gracias. Gracias por la conversa. Pero me voy, crack. ¿Conocernos más? ¿Me estás insinuando algo? Entonces, tipo, no es el momento. Que es una respuesta neutra. Es una broma así como para ofrecerle pelea. Y es una bonita idea porque la verdad que... Me gusta el tipo. O sea, obviamente yo creo que entienden cuál voy a responder, ¿no? ¿Eres idiota o qué? Estoy en mis putos días y me vas a preguntar eso, imbécil. No tengo tiempo para tomarlo de la mano. Cada imbécil ahí en esta aldea. Debería sentirme halagada. Ah, es una estatua de Aloy. Ah. Mano, miren los gráficos, miren los gráficos. Esto es lo de crafteos, ¿no? Lanza de campeona. Mejora en la lanza. ¿Estás listo para ir? ¿O necesitas un poco más de tiempo? Hora de irse. Está a dos semanas a pie. No te preocupes, bro. Yo tengo viaje rápido. Tranquilo. Oh, me gusta más esta zona. Me refiero en gráficos. Cuando está oscuro, los negros no se ven, bro. De verdad, es pura joda. Insisto que es pura joda. Por favor, no me... No me funen. Eso, Aloy. Al fin te sacaste el chicle. De encima. Pero seguramente vamos a volver a toparnos con el loco. En todas las escenas se veía como el sol. ¿Qué te digo? ¿Qué te digo? Eso es para que te excites ahí. Estos son como dinosaurios, ¿no? Parece que estamos llegando literal a la parte en donde va a salir así un fondo y va a decir Horizon. Forbidden West. Porque está como cinemática mientras va pasando, como viajando. Y está saliendo nombres de gente que nadie conoce. Pero son la gente que hicieron esta obra de arte. ¿Le estoy diciendo obra de arte y apenas he jugado 1% del juego? Sí. Pero puede serlo. Lo que pasa es que me acabo de gastar 70 dólares por esta puta mierda. Necesito que lo sea, bro. Necesito forzadamente que sea una obra de arte. Por lo menos gráficamente es bien bello. Están tomando agua en las máquinas, what? No tiene sentido eso. Hace cortocircuito. Aquí vamos a subir el Everest. Me estoy motivando con la música, mano. No necesito más nada para motivarme. Y el fucking Horizon Forbidden West que les había dicho, viejo. Hay árboles con hojas y está nevando. Esto es real. Puede ser. Puede ser posible que eso pase. Es increíble que los chinos están hasta en juegos, bro. O sea, no solo trabajando detrás de un juego. Sino hasta dentro del juego meten a un chino. Increíble, mano. Que me obligaste. Ya, ya, ok. Yo digo que me abriste porque querías. Ok, nivel 3. Sin hacer nada. Mano, de verdad. Es bien loco que este juego está ambientado en el año 2077, algo así. Y es como que todo es súper antiguo. No estaba nevando así un momento, mano. Ya va. Pero debe estar haciendo bastante frío. Aloy, abrígate, por favor. Gracias. No me hagas que me preocupe. Ah, todo el mundo me conoce. Soy famosa. Este juego va por el mismo camino que el 1. Va a tener mucha cinemática. Yo creo que en YouTube la voy a cortar. Erend. Me suena Erend. ¡Ay, un cerdo! A ver. A tu casa, cerdo. ¡Ay, no se murió! ¡Qué perro! A ver, no lo maté por gusto. Es porque me da recursos. Realmente, no piense que soy mala persona por matar al cerdo. ¡Ay! ¡Ay, cuidado! ¡Ey, tengo una nueva lanza! A ver cómo pega. ¡Ay, a tu casa, hijo! Ah, bueno, me mando a mi casa. Me está cagando a palo este imbécil. Recargamos balas. El arcomano, apenas pueda, lo voy a mejorar. No sé si les ha pasado que cuando juegan jueguitos de... Lo dije como si fuese una mamá. Jugando el jueguito ese al... En el Nintendo. No, me refería a que cuando juegas juegos de estos que tienen como habilidades, que puedes mejorar, puedes comprar atuendos para tener como más vida. Este tipo de juegos a mí me engancha. O sea, el hecho de siempre como tener lo mejor, tener cosas que realmente sean muy buenas, que haga que estés como chetadísimo, ¿sabes? Como que esas mierdas a mí me motivan como que a jugar el juego. Mira, trocito de brillo verde. ¿Qué es esto? Una esmeralda. Puede usarse para mejorar algunas armas y atuendos. O comerciar con mercaderes. Amiga, tanto tiempo. Ay, boluda, nos tenemos que poner al ruedo, obviamente. Tenemos tantas cosas sin hablar, sin chismear. Boluda, ¿no sabes quién me tiró la onda? ¿Recuerdas el flaco este que hacía armaduras? El loco me estás tirando la onda mal. El loco quería que se la dieras. O sea, está loquísimo. Aloy no bebe, creo. O sí bebe. La única diversión que había era tomar cerveza, entonces. Por eso siempre como que ofrecen cerveza. Viste, parece conflictivo, dijo. O sea, Petro necesita apoyo. El boludo me estaba tirando la onda. Yo le dije que no, que no quería con él. Y seguía. Se puso intenso. Mejoras de arma. ¿Qué necesito para mejorarlo? Necesito. 50 esquirlas. Un cable trenzado. Munición. Me aumento un poco. Tal, la dureza. Ventajas nada. ¿Cómo que ventajas nada? A ver, la mejora. Ok. Nivel 1, viejo. Mejora completada. Nuevos atributos. Acá necesito lo mismo, pero con un circulador de cavador que lo tengo. Así que voy por él. Perfecto, segunda mejora del arco. El arco es lo mejor. ¡Ay, qué suerte que tenía todo! Ok, tengo todo. Nueva ranura. Nivel 3. Perfecto. Ajá. Lo tengo al máximo el arco. Creo que hay mejores arcos. Quizás acabo de cagarla. Mejorado por completo. Sí, me acabo de acordar que hay mejores arcos. Pero bueno, mano, la vida es para vivirla. La onda sí que no la voy a mejorar porque no la suelo usar. Pero hay mejores arcos. De hecho, de hecho, hay calidades. Que si común, no sé qué tal. Y es verdecito. Mi arco es verde. Es una mierda. Ven, dice, arribita. Legendario. Aquí sí no voy a cagarla. No voy a mejorar esta armadura. Mejora de la bolsa. Ah, necesito dos piel de jabalí. ¿Están viendo por qué hay que matar animales? Ok, esto es nada más para mejorar el equipo. Ahora tengo dos tipos de flechas. ¿Por qué mejora el arco? Las vallas medicinas les restablecen más salud y te curan más rápido. Esto está como demasiado bueno. Lo voy a comprar. Esto lo voy a comprar. Voy a comprarme esto para intentar potenciar un poquito el arco. Estamos mejorando. Estamos mejorando cosas. Ya estamos empezando bien. Yo esto en el Horizon 1 no lo había hecho. Estas mierdas hay que prenderlas. Se prende esta vaina y ahora puede usar ese punto para hacer un guardado rápido. Vea la última ubicación conocida de Erend. Ok, con el mapa es mucho más safe. Igual si lo marco me sale en el mapa como un poquito más fácil. Me sirve. Bro, ¿cuándo va a pasar de moda decirme sirve? Desmantelar cables eléctricos. Ok. Creo que me están viendo animales, pero me chupo un pin. Perro. A tu casa. Tres flechazos, mano. Siento que pego más duro, eh. Tengo un arco de mierda todavía, pero siento que pego más duro. Toma. Tres arcazos, viejo. Don't fuck with me, man. Ok. Ok. Tres. Ay, no. Estoy muy fuerte ya. Estoy roto. Nerféenme. Hablamos con el tipo. ¿Me dijo pelo rojo o algo así? No leí los subtítulos, pero como que escuché. Creo que esto es como en el primero. Literal, al principio del juego, también te dan como un arco para que hagas trampas. Esto fue lo que les había comentado antes. Tipo, accidentes en cadena chirriante, los colmilludos, tipo, para sacar más info. Y yo siempre respondía. Gracias por todo. Nos vemos. A para cortarles la inspiración de hablar mucho. Aquí tú dejas pulsado y aquí podemos seguirlo. Este es Avali. De un flechazo. Estoy muy roto, viejo. Nada, se ve muy bello el juego, bro, de verdad. Realmente se ve muy bello el juego. El 1 se ve bello. Pero esto ya es espectacular. Ah, este Eren. Sí, me acuerdo de él, me acuerdo de él. De hecho, el recuerdo que tengo de él es que la primera vez que lo vi, me dijo, ¿Quieres tomar un trago conmigo? Nos ponemos cómodos, bebemos un ratico, hablamos en privado. El hijo de puta de este imbécil. ¡No se ve! Lo mereces. ¡Gracias!